Y seguimos avanzando Alex Herrera y Cielo Azul Me dicen que soy bien borracho Me cuentan que soy mujeriego No mi amor, no soy el que piensas Solo yo quiero olvidarte Me dicen que soy bien borracho Me cuentan que soy mujeriego No mi amor, no soy el que piensas Solo yo quiero olvidarte Si en las cantinas me encuentran Estoy tomando por ella Para olvidarme su traición Sírvame mozo dos cervezas Si en las cantinas me encuentran Estoy tomando por ella Para olvidarme su traición Sírvame mozo dos cervezas Si tú ya no estás ¿Qué más me queda? Olvidarme de ti Cielo Azul Música 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 Me dicen que soy bien borracho, me cuentan que soy mujeriego No mi amor, no soy el que piensas, solo yo quiero olvidarte Me dicen que soy bien borracho, me cuentan que soy mujeriego No mi amor, no soy el que piensas, solo yo quiero olvidarte Música Si en las cantinas me encuentran, estoy tomando por ella Para olvidarme su traición, sírvame más o dos cervezas Si en las cantinas me encuentran, estoy tomando por ella Para olvidarme su traición, sírvame más o dos cervezas Si en las cantinas me encuentran, estoy tomando por ella Para olvidarme su traición, sírvame más o dos cervezas Música 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 Música